Por la mañana del día 10 de enero, los agentes de Serenazgo respondieron a una llamada de emergencia realizada a la central, que alertaba sobre la presencia de un hombre tirado y desangrándose en la vía pública en la intersección de Prolongación Pichis y Girón, Los Ángeles. Vecinos y transeúntes expresaron preocupación por la situación del individuo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre conocido en la zona como un orate local, con el rostro ensangrentado y aparentemente bajo los efectos del alcohol. El individuo que se hallaba semiconsciente presentaba heridas en el rostro y en la cabeza. A pesar de los intentos de obtener información sobre lo sucedido, el hombre se negó a identificarse y proporcionar detalles sobre el incidente. Se presume que pudo haber sido agredido por individuos de mal vivir con los que compartía el consumo de bebidas alcohólicas. Ante la gravedad de la situación, los serenos brindaron apoyo inmediato y trasladaron al hombre al hospital Daniel Alcides Carrión. En el centro médico fue ingresado por emergencias bajo el nombre de NN, sin nombre, quedando a cargo del personal médico de turno con un diagnóstico preliminar de politraumatismo. El incidente tuvo lugar en la junta vecinal Corazón Huanca, generando preocupación entre la comunidad local.